Música Buenas noches a todos les damos la bienvenida esta noche a Central primero que nada agradecerle a la subcomisión de básquet del club a su presidente Jorge que junto a un grupo de centralistas está trabajando para hacer otra vez realidad a la participación de Central en el torneo federal a Pepe, al senador Pepe Baucero que siempre nos acompaña en lo deportivo, en la marcha de la institución y que todos ustedes saben que para nosotros es fundamental el apoyo que recibimos a través del Fondo de Fortalecimiento Institucional del Senado para poder encarar un desafío como este hoy domingo a la noche nosotros estamos cerrando un fin de semana de alegría para Central ayer recibimos la buena noticia que una de nuestras patinadoras fue ganadora en la instancia provincial Julieta Martínez y va a llevar los colores de Central y la bandera de San Javier a los Juegos de Evita a los Juegos Nacionales de Evita hoy nuestro equipo de fútbol en las dos divisiones en primera y en reserva nuevamente nos han dado una alegría a todos y Central va a estar nuevamente disputando la final de Liga Berense y bueno, esta noche un poco dándole la bienvenida, el recibimiento desde la formalidad porque hay algunos de los chicos que ya vienen trabajando con nosotros hace un tiempo Manu con el cuerpo técnico algunos de los jugadores que ya vienen estando y ya vienen participando y otros de los chicos que se están sumando así que les agradecemos que estén con nosotros le damos la bienvenida a Central, le damos la bienvenida a San Javier sepan que en este club van a ser tratados dentro de lo que nosotros podamos de la mejor manera posible y esperamos estar a la altura de las circunstancias porque sabemos que para ustedes en lo personal y en lo profesional también es un desafío muy importante así que con esta bienvenida que les damos los recibimos en Central, desde los deportivos seguramente los muchachos del básquet van a quedar a disposición de los medios a quienes agradecemos que nos ayuden a difundir todo esto que está pasando y también a través de la subcomisión de básquet para lo que ustedes consideren necesario muchas gracias bueno, muy buenas noches sumándome a las salutaciones que hacía Mateo de bienvenida para todas las incorporaciones que hemos recibido en el plantel hoy nos toca dar buenas noticias como lo decía él no solamente en lo que refiere a lo deportivo para la institución sino que es algo muy emotivo y muy importante para la ciudad porque Central, a través de la disciplina del básquet va a estar compitiendo a un nivel muy alto en este tipo de competencias y hoy queríamos hacer la invitación extensiva a todos los medios para poder hacer la presentación de todo este plantel que nos va a representar a nivel nacional vamos a poner todo el empeño y el esfuerzo como se ha hecho el año pasado a través de la participación de Central por primera vez y hoy con mucho esfuerzo hemos logrado poder volver a participar en este torneo federal que es la temporada 2016-2017 y bueno, vamos a dejar en manos del cuerpo técnico y de Manu que es el DT que va a estar trabajando con el equipo todas las inquietudes y las respuestas que él les pueda brindar con respecto a lo que va a ser la parte deportiva del club a nosotros nos enorgullece dar este tipo de noticias porque una institución grande como Central se merece este tipo de participación en este tipo de competencias así que agradeciéndoles de nuevo la participación de todos ustedes les dejo en manos del DT todas las preguntas que quieran hacer en lo que respecta a lo deportivo Bueno, una de las principales decisiones que tuvimos que tomar a la hora de definir la participación fue analizar el presupuesto nosotros contamos con una gran ayuda a la cual aprovecho para hacer el agradecimiento público como lo es del senador como lo decía Mateo, que siempre nos viene acompañando contamos también con un importante aporte de toda la familia centralista que realiza mensualmente a través de publicidades que se exhiben en la cancha y que van colaborando y van haciendo a que este presupuesto se pueda completar para afrontar este tipo de desafíos es un presupuesto alto pero nosotros contamos con un grupo de trabajo muy grande muy comprometido y con mucho esfuerzo que día a día está trabajando para tratar de paliar esta situación y de llevar adelante este tipo de competencias brindándole lo mejor al club y al plantel que nos va a representar para que ellos se sientan cómodos a gusto y puedan puedan ejercer su profesión deportiva acorde a las circunstancias y nosotros estar a la altura para poder brindarles lo que ellos necesitan para desempeñarse de la mejor manera ¿es superior al presupuesto del año pasado y siempre todavía falta alguna incorporación más? sí, por cuestiones lógicas todos sabemos la situación que estamos atravesando y el incremento se produce en todos los ámbitos y en todos los aspectos es superior sí, al del año pasado pero bueno como te digo todo es proporcional y seguramente proporcionalmente también se evalúan los aportes las publicidades y demás así que nosotros desde nuestro lado está el compromiso para realizar el esfuerzo necesario para paliar esa situación y para poder cumplir con todo lo que nos respecta a la parte económica para que todo esto se desempeñe de la mejor manera Senador ¿cómo va a ser el aporte en el caso de los que nos tiene? primero primero saludar al técnico a cada uno de los jugadores que que se incorporan de afuera y por supuesto a los nuestros que aunque son menos nosotros siempre tenemos muchas expectativas que ojalá algún día nos sirvan toda la presencia de ustedes para poder empezar a tener nuestros propios jugadores y es ahí donde nosotros hacemos un esfuerzo como como Senador defendiendo el deporte pero también como como un centralista más lo hemos hablado con Mateo lo hemos hablado con Jorge en estos días y nosotros vamos a seguir ayudando como lo hicimos hasta aquí hasta el año pasado con una participación importante también creo que es importante los resultados porque a central lo sigue mucha gente si no anda bien lo sigue mucha gente pero si anda bien lo sigue mucho más gente me parece que eso es importante vamos a trabajar con algunas publicidades también de Santa Fe de algunas industrias algunas empresas que nos puedan ayudar y lo propio que en mi caso como Senador estoy haciendo con ustedes lo hice ayer con el Club Huracán donde estuvimos reunidos en mi domicilio particular con dirigentes de Huracán planteándonos una situación similar porque Huracán va a contratar también cuatro o cinco jugadores de afuera que entran en una categoría que es un poco menor creo a nivel que va a jugar central pero por supuesto como un centralista más nosotros vamos a respaldar esta participación de central en este torneo nacional que nos parece que es muy importante y que hace también a la historia del basque de San Javier donde las dos instituciones tienen un historial importante y a mi no me caben dudas que que su técnico que nos ha mostrado su capacidad y cada uno de los jugadores y los dirigentes seguramente vamos a hacer de esta participación una cosa muy linda para central de alguna manera se va a pagar seguro bueno presentanos un poco el cuerpo técnico y bueno si en principio bueno el cuerpo técnico con el cual voy a estar acompañado de Raúl Meganejo que va a ser mi hermano derecha en la parte de condición técnica Santiago Montini que estamos muy contentos de haberlo incluido como preparador físico del equipo que ya estuvimos trabajando esta semana con los chicos que ya estaban acá obviamente ahora incluimos a los que se sumaron los chicos que llegaron hoy ya hicieron trabajo esta semana coordinados por él o por nosotros Martín Sauco el chico que está al lado de Luciano juvenil que ya llegó también esta semana viene de de Olímpico de la Banda es sub-19 escupa una ficha menor me voy haciendo parar para que lo conozcamos bueno yo tenía que parar para que te conozcan todos a Luciano Pagani ya lo conocen lo hacen parar igual Jonathan Sacco chico que viene de jugar en Central de Targana Osvaldo Tiesos bueno a Fede Lorca que ya lo conocemos hace un tiempito Raúl Santi que ya lo presenté recién el señor no necesita presentación Alejo Britos Jonathan Faber a Eliseo también a Eliseo Brian Toto Leo Bruno Bruno Tuki todos juntos son los chicos del club allá hay dos más chicos del club y falta Juan y Puentes que bueno por una cuestión personal que de viaje no pudo estar pero bueno en definitiva son los chicos del club y los que sostienen que esto se pueda hacer bueno ¿cómo va a ser el trabajo a partir de mañana? nosotros como te dije recién ya hace una semana que venimos trabajando en conjunto con los que estaban acá y en comunicación con los que estaban en sus ciudades para que hagan trabajo físico especial y estén a la misma altura que los de acá algunos vienen en competencia algo que favorece sobre todo la parte física hace que yo llegue en un nivel más alto y podamos arrancar desde 7 a 8 puntos y no desde más abajo y bueno arrancar coordinados por Santi en la parte física para tener 3 semanas muy fuertes de pretemporada y después ya arrancar con los amistosos que estamos tratando de que sean entre 8 y 10 para llegar con una buena puesta a punto a lo que es el inicio del torneo estamos viendo la inclusión de un jugador más en la posición del escota del 2 que es lo que teníamos hablado en principio obviamente siempre cuidando lo que es el bolsillo del club y el presupuesto dentro de lo que nosotros podamos pagar buscaremos de acuerdo a las posibilidades que si se puede sumar un jugador más como para ya cerrar lo que es la plantilla el torneo federante permite 7 mayores y un sub-22 bueno sub-22 tenemos muchos nosotros en esos 8 mayores digamos todavía tenemos un cupo libre porque Martín Sauco es sub-19 no ocupa fichada mayor entonces eso hace que nos tener un cupo más para incluir entre los mayores justamente en la posición del 2 ¿en cuanto al estilo de juego que pretendés que tenga central para este año? nosotros a mí me gusta mucho que el equipo sea muy intenso nosotros en los jugadores que fichamos además de tener una cuestión garantía en lo que es la parte humana y ganar tiempo en lo que es el grupo que es lo que hace potenciar todo después la parte de básquet chicos que se conocían de tiempo antes o que yo los conocía de antes por ahí un equipo joven y con una capacidad atlética interesante para poder ser intensos jugar correr rápido la cancha buscar el equipo contrario todo el campo también y que el ritmo sea muy bueno de vuelta y joven para tener esa energía necesaria a la hora de jugar y después bueno buscaremos nuestra mejor versión veremos a dónde está el techo del equipo con el correr de los partidos y del tiempo juntos pero el objetivo principal es lograr ser el mejor equipo que nosotros podemos llegar a ser y siempre obviamente buscando la cuestión de equipo y de que adelante podamos ser solidarios y de que en defensa podamos ser duros e intensos y hacernos fuertes sobre todo acá de local que como decía recién el senador la gente acompaña y mucho fundamentalmente se da el acompañamiento de la gente fundamentalmente si es que hay triunfos fundamentalmente de local si la sociedad es exitista no es acá la gente de central ha acompañado mucho más allá de los resultados yo personalmente me he sentido muy cómodo desde que he llegado a la ciudad y al club y estoy muy contento con eso y yo no tengo duda de que la gente central por lo menos por lo que yo vi va a estar presente más allá del resultado obviamente que ahí la sociedad es el exitista cuanto más partidos ganás más chance de que venga más gente tenés eso es una cuestión obvia pero yo creo que la gente nos va a acompañar más allá del resultado bueno a cada uno de los jugadores sería bueno que nos cuenten por qué han elegido central San Javier para lamentablemente los que lo que hayan de afuera que nos cuenten creo que la pregunta digamos ¿de dónde provenís y cómo es? ¿por qué elegiste venir aquí a San Javier? yo soy de Rafaela estuve jugando en la provincia de Entre Ríos Federal y Provincial los últimos tres años me decidí a venir acá porque algunos conocen a mi hermano y bueno yo conozco el club por él conozco la ciudad por él y fue el 50% que yo estoy acá hoy y el 50% haber hablado con Manu que me cuente la idea que tenía él para jugar como estaba diciendo sobre la intensidad y sobre la garra que tiene por ahí un equipo joven a diferencia de otro equipo de jugadores por ahí de otra franja etaria eso a mi me gusta yo convulgo mucho con la misión que tiene él y eso sumado a lo demás hizo que decida venir para acá hace ya prácticamente un mes o un poco más así que yo estoy contento de estar acá y bueno tengo pedidos presos de mi hermano de no hacer lo que es normal así que espero voy a hacer todo lo que está y me alcance y un poquito más para que no se me enoje así que bueno básicamente era eso es un poquito más de que yo conozco el club conozco como tratan a la gente cuando viene acá y otro poco de haber hablado con con Manu que me cuente su idea de juego básicamente fue fue eso o sea no había nada nada negativo como para no hacerlo buenas noches mi nombre es Alejo Britos soy de San Vicente Santa Fe vengo de jugar la última temporada en Brom de San Vicente al hablar con Manu y con los dirigentes con Jona con chicos que pasaron por acá como Andrés me hablaron muy bien yo quería dar un salto de categoría y me me parecía que era el lugar que me iba a sentir cómodo y que quería jugar por suerte gracias a Manu o a los dirigentes llegamos a un acuerdo un acuerdo rápido y acá estoy para tratar de darle al equipo lo mejor que tengo en la temporada anterior se mencionó tu nombre como posible contratación como base si la temporada pasada yo había hablado pero era más sondeo que otra cosa después como hablábamos hoy con Belén y y otro chico se cambió el técnico no sé bien cómo fueron las cosas pero hoy estoy acá y estoy feliz de estar acá ya has estado en San Javier jugando con tu club tanto aquí en Central como en Huracán si como lo vive el básquet de la gente de San Javier si la verdad que increíble la gente nosotros vinimos a jugar hace dos años acá con Central nos mataron a goles encima y después nos tocó este año jugar playoff con el equipo contrario con Huracán por suerte para alegría nuestra y de la gente de Central nos tocó dejarlo fuera pero pero es lindo y se vive con gran pasión me parece que es una ciudad que respira básquet y eso está bueno no a mí lo que me queda es darle la bienvenida a los chicos ya no contar nada pero no sí yo les digo la verdad no pensé que iba a jugar pero bueno Manu me tuvo en cuenta y qué sé yo y hablando un poco con los míos me convencieron a seguir y que podía tener minutos y ayudar a los chicos y bueno estoy acá de nuevo esperemos el punto sea mejorar lo del año lo del año pasado y afianzarnos como una como una plaza importante de básquet que somos y seguir demostrando que San Javier es una ciudad que vive muchísimo el básquet que los vamos demostrando nacionalmente que en todas las canchas donde fuimos la gente nos apoyó y nada y darle la bienvenida a los chicos a bueno Manu ya sabe lo que es algunos chicos ya saben lo que es Alejo también y decirles que hay una hay una ciudad atrás nuestro porque hay 70% que quiere que nos vaya bien y 30% que quiere que nos vaya mal pero tenemos una ciudad entera para mi una experiencia nueva lo del básquet digamos con una preparación física porque nunca trabajé el año pasado con los de Huracán pero esto es algo más serio mejor armado digamos estamos más en sintonía con el entrenador y bueno tratando de tratar de cumplir las expectativas para que podamos clasificar por lo menos los play-off y que los chicos estén bien bueno físicamente ese es mi trabajo en esto en la primera semana te vas a dorar los chicos ¡Ajá! ¡Vamos! ¡No, sí, vos sos! ¡Vos sos que tenés que hablar, Pérez! Dale, Pérez, dale nomás. Dale, yo soy quien, decíle. Dale, Pérez. ¿Cómo se siente la posibilidad de venir aquí a todos los que acaben? No, bueno, la verdad que... Yo, primero que nada, quiero decir que soy Río Negro. Que sí, soy de muy lejos. Pero lo pude arreglar muy rápido. Manu se comunicó conmigo. Me comentó cuál era su idea. La verdad que el proyecto me gustó. Y por suerte lo pudimos cerrar muy rápido. Y acá estoy. Ya has tenido experiencia en lo que es la Liga Local. Los clases, ¿no? Sí, sí. Por suerte estoy hace un mes y medio, un poquito más. Y lo que puedo decir es que la gente me recibió muy bien. Hoy yo le comentaba justo a Ale que estuvimos en casa. Y le comentaba eso. Que acá la gente te trata muy bien. Y que en ese sentido, a uno que está muy lejos de la casa lo hace sentir bien. Y no lo hace extrañar tanto por ahí. Así que eso está muy bueno. Juan Pablo, no llegás como uno de los jugadores de la temporada 2015 o 2016. De lo que fue, es un federativo para vos, Atlético Sánchez. Bueno, ¿cuáles son las expectativas que tenés aquí de sumarte a Sánchez? Bueno, más que nada es darle todo lo que pueda al equipo. Sumar desde lo que me toque. Intentar unirme rápido a la identidad del juego que proponga Manu. Y bueno, más que nada hacer dentro de lo personal un buen torneo. Y ayudar al equipo a lo mejor posible. ¿Tú es conocedor del básquetbol de acá? Sí, sí. Me tocó venir a jugar acá. Vi lo que es la gente. Algo que me gustó mucho. Y siempre que vine acá no pude ganar. No pude ganar ni acá, ni siquiera en Huracán. Y el empuje de la gente es tremendo. Así que jugar con un equipo, una gente que te ayude. De esa manera debe ser muy lindo. Así que con mucha expectativa. Y también es un ascenso para vos de categoría, ¿no? Sí, sí. Va a ser mi primer federal por cuestiones personales. Nunca lo pude jugar. Así que, bueno, metido lo mejor posible. Y tratar de hacerlo mejor. ¿Tu trayectoria como bascadorita ya está en Rivadavia? Rivadavia, yo sí. Tu mayor participación ha sido allí. Después pasé a Sastre. Después pasé a Sastre, sí. ¿El caso tuyo, Jonathan? Bueno, antes que nada, buenas noches. Yo termino llegando acá prácticamente gracias a Manu y a los chicos Andrés y José, que tuvieron un año pasado acá. Bueno, Manu antes que nada me insistió constantemente en que venga y eso está bueno. Ser, digamos, querido, sentirme querido para un equipo está bueno. No como último recurso. Bueno, después Andrés y José me hablaron muy bien de acá del club. Yo en Rosario seguía mucho el básquet ahí de Spormen, que yo después terminé jugando ahí, que jugaron un par de veces en contra y vi mucha gente yendo a ver el partido allá. Y eso la verdad que me gustó. He venido a jugar acá en contra y me ha gustado también el seguimiento de la gente. El año pasado vinimos nosotros, nos tocó dos veces acá y el segundo, dentro de todo, no fue un buen momento para... Bueno, Central ha venido en un buen momento y hubo mucha gente apoyándolo y eso está bueno también. Significa que nunca vamos a estar solos y que vamos a estar apoyados, que eso, quiero o no, es un paso que es muy bueno para nosotros. O sea, no sentirnos solos en esto. Y después, bueno, tengo la posibilidad de compartir equipo con amigos que conozco hoy chico, como Alejo, a ellos dos. Los conozco hace bastante, entonces está bueno también poder compartir con gente conocida algo lindo como el básquet. Bueno, últimamente, ¿te acordás jugó este balance? Central, claro. Sí, sí, sí. ¿Te escribieron ahí de ascenso? Se nos escapó lo último. Lamentablemente se nos escapó por los puntitos. Pero bueno. ¿Para ganas? ¿Una nueva temporada? Sí, pues. La verdad, una nueva temporada acá en el club. Nada que reprochar a la gente con las cosas que nos prometen, que nos cumplen, están siempre con nosotros, que eso es muy importante. Yo es la primera vez que salgo de mi casa y digamos que soy muy familiar. Y la verdad, acá vine y me adapté en las primeras semanas. Me gustó cómo me trató la gente. Tuve la iniciativa ahora de Manu, que, bueno, de todo, me aceptó para que siga en el equipo. Que me daba una oportunidad y que lo quiero agradecer mucho y más que nada darle todo lo que pueda al equipo, que es lo que más me importa y demos un buen papel en esta temporada. ¿Contra Saucos o jugaste en contra? Lo tuve, jugamos juntos en Quimsa los dos. Y después se pasó olímpico y jugamos muchas veces en contra. Saucos, ¿qué es lo que nos podés contar en el caso? Bueno, es mi primera experiencia, pero vamos a ver qué sale. ¿Cuál es tu característica o cuál es tu posición? 2-3. ¿Venís guarde o olímpico? Olímpico lo ganas. ¿La final de él? ¿Argentino? Sí, seremos campeones. Le ganamos a eso. No, no me hagan acordar de esas cosas. Milga. ¿Te estás enfocando en el siguiente? ¿No más? No, bueno. Agradecerles nuevamente por estar todos acá. Para nosotros era muy importante que hoy podamos tener esta bienvenida formal a los jugadores y esta presentación porque le va a tocar un poco a la subcomisión de básquet y a nosotros como comisión directiva del club ahora terminar de golpear las puertas. Las cosas que empezamos a tocar, lo que hoy preguntabas bien orientado respecto del financiamiento de todo esto es una cuestión real y bueno, esa es la tarea que tenemos por delante. Que toda la sociedad esté en conocimiento de esto, a nosotros nos ayuda a que esto realmente se vea que es una apuesta dirigencial, deportiva, institucional, de características serias y que busca proyectarse en el tiempo. Así que a los comercios, a las empresas de San Javier, a las personas particulares, a las familias de Central que siempre nos acompañan, le vamos a estar pidiendo nuevamente un esfuerzo, como se lo pedimos siempre y siempre nos responden. Cerrar agradeciéndoles a todos y bueno, nosotros estamos en un camino con la comisión directiva que nos quedan unos meses de mandato. El 30 de noviembre cierra el ejercicio de Central y estamos en esa recta final con todo el entusiasmo, además del básquet, tenemos puesta la mira en el bingo, en el sorteo anual de Central. Así que también aprovecho para promocionarlo y recordarle a todos los sanjavierinos que vamos a tener lindos premios, que vamos a tener una linda jornada y que también es la integración del club en general lo que nos permite afrontar este tipo de competencias, que hay todo un club detrás de esto. Así que nuevamente, a riesgo de ser reiterativo, el agradecimiento, desearle una buena estadía, la bienvenida a los chicos de afuera y a los chicos nuestros, a los de Central, a los del Semillero, a los que son chicos, agradecerles por apostar por Central, a los que son un poco más grandes, saber que creo que no tengo que ser yo como presidente el que se los diga, porque creo que la familia de Central todos los días se los reconoce, pero para nosotros es importantísimo. Así que bueno, ahora esperar que sea una linda experiencia y que desde lo deportivo nos vaya muy bien. ¿Se sabe contra cuál son los equipos que van a competir en el Central? ¿Si son de la provincia de Entre Ríos, Santa Fe, cómo los vamos? ¿Se conoce? Todavía no se conoce bien el fixture, nosotros estamos en conexión permanente con la asociación, que es la que nos mantiene informados. No tenemos definida la zona que nos va a tocar y por ende tampoco conocemos los equipos, pero esperamos que, o creemos, que la zona que nos va a tocar siempre va a ser los equipos que más cercanos sean. Se va a tener una zona donde se va a tener una zona donde podamos participar con los equipos de la provincia y algunas provincias vecinas, pero donde no sea algo tan dificultoso el traslado, en lo que refiere a distancias, digamos. Muy bien. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Fue una producción de Gigacom.